En recuerdo a las 1.081 mujeres asesinadas desde 2003 en el Estado y frente a quienes intentan negar la realidad, desde nuestro grupo decimos alto y claro que la violencia machista sí tiene género. Davinia, Mónica, Ana María, Francisca María, María Isabel, Gemma, Encarnación, María del Águila, María Ángeles, Anne Cristina, Rashida, Verónica, Beatriz, Felicidades Rosa, Ancuteileana, Laura, Anel Interés, Rosario, María Sonia, Dolores, Gemma, Marina, Leire, Olga, Marina, Antonia, Divina, Fuensanta, María Almudena, Maimuna, Silvina, Carmen María, María Iris, Concepción, María José, Constantina, María Antonia, Elvira, Isabel Asunción, María del Carmen, Eva María, Esbetoslava, Ramona, María del Castillo, Jessica Paola, Nancy Lorena, Coral, Mónica, Marina, Caridad, Dina, Ana, Mariana Carmen, Silvia, Mirela, Lucinda Marina, María, Lisa Yeen, Ascensión, Ana, Enriet, Francisca, Soraya, Victoria, Silvia, Tatiana, María del Carmen, Cristina, Yolanda, Rosario, Marina Candelaria, Caterin Gisela, Lucía, Yana Enatxe, María Aranzazu, Teresa, Carla Belén, Alexandra Rodica, Benita, Cristina, María Aranzazu, Xue Sandra, Joana Bertina, Juana, Jan Mai, Evelín, Florentina, Ada Graciela, Mónica, Estefan y María, María Isabel, Jaquelín, Susán, Yolanda, Celia, Juana, Alia, Sara, Ana María, Elena Micaela, María del Carmen, Victoria, Mónica, Matilde Teresa, Blanca Ester, Antonia, Yulisa Denís, Virginia, Cristina, Carmen, Laura, Ana Belén, Lucimei, María José, Dolores, Gloria Amparo, Lady Juliana, Natividad, Erika Lorena, Ana María, Yurena de las Nieves, María Victoria, Andra Violeta, María del Rosario, Rosa María, Raquel, Eliana, Marisel, Valentina, Susana, Beatriz, Encarnación, Encarnación, Fadua, María del Carmen, Irina, María Raquel, Ana Belén, Catalina, María Sofía, Rosa María, Noelia Noemí, Ingrid Melisa, Luisa Felfitá, Ana Belén, María, María del Pilar, Lilibet, Jéssica, Catarina, Marifika, Andrea, Kenia, Aranzazu, Jenny Sofía, Celia, María del Pilar. Gracias, señora Izturua.